No tengo dinero para comprar, me van a mis hijos. No tengo dinero, no tengo empleo, no tengo empleo. Pienso en algún día volar, volar mi cabeza de un solo disparo. Pero sé muy bien que no debo hacerlo. No es que tenga miedo, tengo una familia que espera mi casa. Pero no voy a bajar los brazos. Lo que amas, jamás, jamás. Te por una buena razón para seguir luchando con esta vida. Con preso que jamás si tú me guisas sin las inmigrantes de él. Es la paz. Pero antes algún día, algún día, algún día Me encuentro en la luz, con mi corazón Y en la luz de esperanza, en mi corazón ¡Suscríbete al canal!